Bebes, vengan a comprarle hot dogs a mi mamá, tiene una promoción en la compra de dos hot dogs grandes de salchicha para asar, mi mamá les regala el chiquito, o sea, el hot dog chiquito Cuando te ayuda tu papá Estoy pintando la casa y me siento seguro en la escalera porque mi papá me está deteniendo Mi papá Cuando llega la birria Todos esperando a los novios y hace su entrada trimpal, el señor de la birria Cuando manejas con tu papá Ahí está manejando la luz Tu tío el músico Cuando te da clases tu papá Tu tío haciendo ejercicio Cuando te gusta el desmadre No hay edad para venir a la feria de San Marcos Cuando se estaciona tu mamá ¿Te de muy le puse la banqueta? ¿De cuál de las dos? Cuando estás bien feliz Complementándose uno y el otro Tienen un apoyo mucho durante el recorrido de los tres días difíciles Cuando se enoja tu mamá Si tú llegas a esta casa con un tatuaje te largas ¿Pero por qué? No te quiero aquí, ya te dije Dale pues, adiós Cuando te fintean Cuando mi abuelita pide corridos Al cliente lo que pida alabanzas bélicas Cuando te regaña una señora No pasa nada señora Cállese Cuando traes la actitud Cuando te peina tu papá En la escuela de mi hijo pidieron que llevaran un peinado loco ¿Verdad? Y pues yo decía pues una cosita así algo Algo normal, ¿no? Pero el papá ¿Qué hizo? Cuando te operan de la vista Bueno, estamos probando los ojos de mi mamá A ver cómo le quedaron ¿Qué dice ahí más? Se ve na' Cuando te sacan a pasear Cuando ya te quieres ir de la fiesta Cuando tu mamá le va al Pumas Cuando haces enojar a tu abuelita Cuando eres asteric Cuidado Jonathan Te van a meter un bofetón A 180 millas por hora Cuando te mandan tenis del gabacho Gracias tío Me quedaron cachete las tenis Tutoriales chidos Vamos a preparar una agüita De guayaba Estilo paper Tenemos aquí cinco guayabitas Le vamos a agregar Azúcar Un limón para darle el buen Cuando te cuida tu papá Que lo suba su papá No pasa nada Cuando pone un grupo firme Suena la canción de la pantera No importa Cuando apoyas a tu hija Me levanto y me dan ganas De un placer Cuando ya no tienes aguante Cuando cuidas a tu amiga Fuimos a la feria de San Marcos Y tenemos una amiga un poco rebelde Le conseguí un globo Para que no se me pierda Ahí va mi amiga Ahí va mi amiga No se nos perdió Fue muy feliz Y se fue a bailar payaso Cuando no te dejan tomar Cuando no te dejan tomar Te pasa Soporta tripuna Los japoneses en mi país El profe tiktoker Karaoke En nuestros instagram Vayan a seguirnos Que vean todo lo que subimos En nuestras historias Lo que hacemos El día a día Y como ya saben raza Pórtense bien Y bye Los adn Los adn